Ahí está, léanlo. Eso lo dijo su hijo Omar Leonel Fernández, que era un conjunto de resentidos y que para afuera que van. Eso lo dijo su hija y eso lo han dicho todos, incluso los que me han enviado todos sus prosélitos y seguidores. Para que ustedes vean que yo no me equivoco, ahí uno va conociendo a los que están en la sombra. Puede venir aquí. Es el que fue presidente del PRD, que estuvo con Peña Gómez y que está ahí. Si el presidente espera, no se desespera y contenta con rencor y de manera irada, como contestó hoy. No lo asesoraron. Tenía que contestar pausado, tenía que contestar con cierta tranquilidad mental. Después que pasaran, que consiguiera todas esas voces, que se fuesen sumando y que la gente viese que el deseo de Leonel Fernández y los Castillos, con su fuerza nacional progresista, es sacar del gobierno. Por eso le llamó estercolero. O sea, que ese partido, todo el que está ahí, esté en una lectrina llena de heces fecales. Ya el partido de voz no existe. Por eso yo recomiendo, Leonel, no se ponga la gorra de voz, que usted está matando su memoria. Gonzalo, no visites. Puede venir aquí, señor director, para yo ponerle los dos ahora. No visite la tumba de voz, que cada vez que ustedes visitan la tumba de voz, lo hunden más y le echan gasolina. Y todo el estiércol que mencionaron, se lo echan ahí. Este país, entonces, está claro, antes de yo poner ese análisis, que a nuestro líder político no le importa el pueblo dominicano. Le importan sus intereses políticos, hacer rico y llevar a su gente. Yo lo que quiero que el pueblo reflexione, y que una crisis interna de un partido, no termine llevándonos a una crisis nacional, que ya la tenemos. Los combustibles han subido los precios en las últimas cinco semanas. Los productos de la canasta familiar han subido todo. Oye, pero yo fui a comprar un plátano, 30, 35 pesos, una libra de ajo, 250 pesos. Y el pueblo callado como pendejo, padeciendo todo esto. Todos los productos de la canasta familiar. Ya desde el mismo Banco Central dicen que no hay circulante. La tasa del dólar se está elevando. A llegar a casi al 55. Se ha disparado la inflación. Ha decrecido la visita de los turistas y, por lo tanto, las divisas. 107 escuelas quedan fuera de la práctica y la entrega del desayuno escolar y la entrega del 4% del Producto Interno Bruto porque no existen edificaciones adecuadas para hacerlo. La deuda sigue aumentando. Los bonos y los préstamos siguen con un festival y la crisis que le espera este país para el 2020. Y en lo que estos pendejos nos han distraído del PLD con una crisis interna, al país se lo está llevando el diablo. Esa es la realidad. Que el dominicano pendejo que vota como burro no ve. Y abajo, que usted lo va a ver, y arriba, lo que están haciendo es aliarse para las conveniencias estratégicas de sus buenos pendejos. Que al país está sumerido en una crisis económica de consecuencias desastrosas. Dice Vincho Castillo, en la intervención que yo puse aquí, que Danilo Medina invirtió para imponer a Gonzalo Castillo más de 3 mil millones de pesos. Que es bueno que dé ese dato. Y que confirme el dato, si es verdad que hay un pedimento por el caso de Debrecht y que terminaría en un pedido de extradición. Que es bueno que lo diga. Pero también es bueno que diga de dónde Leonel Fernández sacó tantos cuartos y ha sacado tantos cuartos para dirigirse al país, para emprender una campaña. Y de dónde tiene tantos recursos que pudo competir casi en competencia, en la competencia de igualdad con el gobierno. Y al país llevándosele el diablo a usted de abajo. Por eso ustedes ven que Luis Abinader, que tiene todas las puertas abiertas para llegar al poder, hace un pacto con el diablo, con Leonel Fernández. Porque a ellos tampoco le importa el país. Luis Abinader es millonario. Y los que están fuera del PRM los que quieren estar adentro. Esa es la realidad de este país.